Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis YouTube vivientes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un video más de este canal que a nadie le gusta, pero que está ahí como sea. Este día nos encontramos en un pueblo, una ciudad que se llama Bowling Green en el estado de Kentucky. Estamos visitando el Museo Nacional del Corvette. Prueba de ello, aquí tenemos uno. Así es que vamos adentro a ver que nos encontramos. Este museo queda en la salida 26, si más no recuerdo, del Interestatal 65. Este que está aquí es un Corvette Steam Ray, modelo 1970. Yo como no he puesto atención a estos carros, pero pensé que los Steam Ray es un modelo reciente, pero no, parece que ya tienen años de estarlos fabricando. Corvette son un modelo de carros deportivo de lujo, de dos puertas. Aquí en Estados Unidos son hechos por la Chevrolet, son Chevrolet Cavalier, a mí, perdón, Chevrolet Corvette. Estos carros, ya los modelos recientes, no sé exactamente desde qué año, pero el motor ya lo traen atrás, copia de los carros italianos. Estos al principio pensé que eran Ferraris. Parece que alguien recién se compró este 2023. Este rojo está espectacular, parece un Ferrari. Y como para avergonzarnos a nosotros los pobres, tiene que ya estar ahí encargado. Felicitaciones a Toppery, Cindy, Kramer, Kramer, no sé cómo se dice ese apellido, propietarios del nuevo Corvette Torchwell 2023. Agosto 10 de 2023, a lo mejor van a venir por él hoy. Repito, como para avergonzarnos a nosotros los pobres, ponen los nombres de las personas que recién lo han comprado. Está bien. Aquí está otro 2023 color negro. Impecable, realmente. Y este otro color marrón. Y este otro color marrón. La tienda donde venden los souvenirs o recuerdo de aquí. Y bueno, no sé. Habrá que entrar a preguntar si venden carros ahí también. Y como era de esperarse, todo es bien caro aquí. Este abrigo, 150 dólares. Y la verdad no es para frío. Pero 150 dólares. Estos Corvette, como de colección, 2019, valen 30 dólares. Se consiguen más baratos en Walmart por 15 o 20 dólares. Creo que voy a ir a comprar unos a Walmart y los voy a venir a vender aquí a 25 para que los venden a 30 y le ganan 5 pesos. Y gano 5 pesos yo también. Y para los amantes de la marca y de sus carros. Ahí están esos relojes para que los pongan en sus garajes. Ahí dice, gánese un Corvette. Indudablemente que antes de irme de aquí voy a preguntar qué necesito hacer para entrar al sorteo de uno. Qué sé yo, y me lo gane. Lo que yo siempre digo es que en estos negocios, en las tiendas que tienen, siempre venden cosas que uno no necesita. O que bueno, sí las necesita, pero que no tienen nada que ver con lo que realmente es el lugar aquí. Porque estamos en un museo de carros y venden salsas para carnes, venden vasos, tazas, libros. Y más salsas para carnes, venden vasos, venden vasos, tazas, venden vasos, tazas, venden vasos, tazas, tazas, venden vasos. Y más salsas destapadores para cerveza y soda. ahí atrás tienen el motor note que el volante no es redondo la verdad que los asientos son estrechos un gordo como yo no cabe ahí así que mejor no me compro uno de esos repito este es un corvette stingray y stingray es mantarraya tiene como logo una mantarraya y aparentemente ya van a venir por él porque ya lo encendieron y mi hija se compró un corvette de policía carro de policía modelo 2021 es de metal de colección miren aquí en kentucky hasta los huevos que tienen estas gallinas que ponen estas gallinas vienen con el logo de corvette huevos no mentira son pelotitas para golf y es que aquí hay de todo y para todo mis amigos miren para los cafeteros como yo están las tazas y para los borrachos o no necesariamente para los borrachos bueno si para los borrachos porque les gusta tomar licor aquí están los vasos es un modelo 54 Nunca había visto esta clase de carro Yo ni creo haberlo visto en películas Muy original el diseño Y aquí es donde se compran los boletos Cuesta 18 dólares por persona Los adultos mayores de 62 años pagan 16 Y los niños de entre 5 y 12 pagan 15 dólares Este fue el primer modelo de 1953 Bastante avanzado para la época me imagino Este es un 2003 edición especial de 50 aniversario Este blanco es también edición especial Model 88 del 35 aniversario No sé si algunos han visto cuando las luces encienden Dan vuelta como una o vuelta o vuelta y media No sé pero se ven bien bonitos cuando encienden las luces del frente Esta es la edición de plata O sea 1978 25 aniversario Este es un modelo 55 Muy bonito por cierto Eso es cuando los motores eran simples Fácil de trabajar en ellos Ahora les han añadido tantas cosas Que es muy difícil trabajar Sobre todo para uno que no sabe de mecánica Este es un 1962 Vaya interesante Esto es nuevo para mí Y yo creo que la mayoría quizás no lo sabemos Pero también hay bicicletas corbetes Bueno o por lo menos habían en el pasado Aquí está otro modelo 1954 La pintura no está buena No sé qué pasó Pero dice ahí que el precio original de este carro era 3.254 dólares Modelo 1965 1966 Y este Está mostrando la gasolinera Como eran en el año En los años 50 En la década de los 50 Y este era el compresor de aire Que tenían en esos tiempos Y el carro es un año 67 Interesante porque Este simula ser una gasolinera Y el taller Donde se le hace mantenimiento